No sé qué fue Lo que hizo en mí Voltear a verte cuando yo te conocí No sé qué fue Lo que hubo en ti Que a cada instante no te dejaba de ver Fueron tus ojos Los que yo vi Aquella tarde cuando yo te conocí No, no lo sé Lo que hay en mí Que a cada instante de mi vida Siento que te traigo en mí Y hoy Te vine a ver Para decirte lo feliz Que soy así No había tenido A nadie así Que me quisiera Como lo siento de ti Abrázame y bésame Dame tus manos como la primera vez Abrázame y ayúdame a no estar solo Solo Sí Necesito de ti Necesito tu amor Tus caricias, tus besos, tu modo de amar Necesito de ti Que solo estoy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que solo estoy Que solo estoy Que solo estoy Que solo estoy Y necesito de alguien de así Como tú Sí Necesito de ti Necesito tu amor Necesito sentir Tus caricias, tus besos, tu modo de amar Necesito decir Que solo estoy No puedo más Y necesito de alguien de así Como tú Que solo estoy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que solo estoy Que solo estoy Y necesito de alguien de así Como tú Abrázame Y bésame Dame tus manos Como la primera vez Abrázame Y ayúdame A no estar solo Solo Sí Necesito de ti Necesito tu amor Tus caricias, tus besos, tu modo de amar Necesito de ti Que solo estoy No puedo más Ya no soporto mi terrible soledad Que solo estoy Que solo estoy Y necesito de alguien de así Como tú Sí Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.